Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el tag de la mascota de Faroo. Su nombre es Farooq. Farooq es un pitbull. Farooq llegó a nuestras vidas cuando tenía algo menos de dos meses. Actualmente tiene un año y ocho meses. Su pasatiempo favorito es correr y jugar. Todo lo que implique moverse, ahí está él. Motes yo creo que no tiene. Le llamamos Farooq y ya. Su personalidad es fuerte. Además es un perro juguetón, cariñoso y muy nervioso. Y bueno, hasta aquí el tag de la mascota de Farooq. Y como prometimos, cuando lleguemos a 30 suscriptores, haremos el de Rocky también. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!